Hola, me llamo Irene Carvajal y les quiero dar la bienvenida a ArteLatinex Online. Desde hace varios años estoy trabajando con BGCP y la Universidad de Stanford trayendo proyectos de arte para nuestros niños en BGCP en la Escuela Hoover. La idea del proyecto es que participemos juntos, que estemos juntos un rato tratando de divertirnos y de hacer un poco de terapia de arte, dedicarle un rato a nuestra cultura latinoamericana. Nos vamos a estar reuniendo los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde de 4 a 5 El proyecto consiste en un video que yo voy a crear acerca de un proyecto de arte. Es un proyecto de arte para toda la familia. Lo pueden hacer los niños pequeños con un poco de ayuda de los grandes hasta los grandes que vivan en la casa. Todos están bienvenidos. Todos los proyectos van a estar en español y todos los proyectos van a tener algo que ver con artistas latinoamericanos. Artistas que quizá todos conocemos como Diego Rivera o Frida Kahlo, que muchos de nosotros hemos oído mencionar esos nombres y tal vez hemos visto algunas de sus obras. O artistas un poco más jóvenes y contemporáneos, gente que está viva ahorita, como Ana Teresa Fernández, quien vive aquí en la zona de la bahía. Los proyectos van a ser posibles con solo cosas que encontramos en la casa. No van a necesitar ningún material de arte especial. La idea es que esto sea, como dije antes, algo relajado, algo que podamos disfrutar, que no traiga estrés a la familia y que sea algo que podemos compartir. Todas las lecciones van a ser en español, así que también podemos pasar un rato ameno disfrutando de nuestro idioma. Estos son los materiales que vamos a necesitar. La mayoría de estos materiales los encontré en el backpack de mi hijo Sebastián. Ojalá que también para ustedes sea fácil encontrarlos. Y si no los tienen, no se preocupen. La verdad es que trabajemos con lo que tenemos. Lo que no tenemos, ni modo. Una goma, ya sea líquida o en barrita, cualquiera de las dos, perfecto. Si tienen crayolas, muy bien. Si no, podemos utilizar lápices de color. Lo que tengamos a nuestro alcance está bien. Cinta adhesiva o tape. Tijeras. Un marcador, quizá un lápiz, un lapicero. Si tienen de múltiples colores, pues genial. Tal vez uno azul, uno negro, uno rojo. Lo que tengan. También vamos a necesitar papel o cartón. Si tienen papel blanco, pues genial, perfecto. Si tienen papel de colores, está también muy bien. Pero si no tenemos al alcance estas cosas, también podemos utilizar cartones. Digamos, estos son los pedazos del cartón del cereal. ¿Verdad? La caja del cereal. Esto es un sobre viejo que me llegó en el correo. Otras cosas que me han llegado en el correo. Una bolsa del supermercado que corté en pedazos será también una superficie muy buena para dibujar. Pedazos de papel que ya no uso, que tal vez los niños en mi casa utilizaron en algún momento y iban para la basura. Ahora los puedo utilizar para arte de nuevo. Por cierto, como verán, no sé mucho de hacer videos. No soy una videógrafa profesional. Estamos en mi casa. Estamos en la cocina de mi casa. Y probablemente van a oír ruidos. Les pido disculpas de antemano, pero tengo niños y tengo perritos. Así que probablemente van a oírlos. Es más, hace un rato creo que oyeron las pisadas de uno de mis perros caminando por la cocina. SOCIAL Gracias.